Hola, mi nombre es Alan Rodríguez Aguilar, quedé en el primer lugar de sub-17, tengo 16 años. Felicidades a todos los concursantes, los que quedaron ganadores y los que no también. La importancia de competir sobre todo es lo que llena a las personas una madurez y una experiencia de la cual se aprende también no ganando. Este es un torneo por sistema suizo, es un sistema de competencia en el que no hay eliminados, todos los jugadores ganan o pierden, siguen compitiendo. Obviamente si ganaste vas a jugar contra alguien que también ganó, si perdiste contra alguien que también perdió. Y así pues en las siguientes rondas vas a tener unas partidas contra gente de tu mismo nivel. Este torneo también se divide en categorías, hay una categoría abierta para adultos y categoría de menores de 7 años, menores de 15 años, de 13 años, de 11 años, de 9 años y hasta menores de 7 años con los más chiquitines. Mi nombre es Emilia Stricker Berlanga y quedé en primer lugar. Pues solo es enfocarse partida tras partida y no prestar atención a lo que hagan los demás, solo es pensar en tu juego y que te importe solo tu partida. Digamos que un deporte mental, que es nada más, yo lo juego por diversión, también lo juego competitivamente, pero me divierte mucho jugarlo, es algo que me gusta mucho hacer durante el día, juego como unas 3 horas al día diario. La última partida mi rival no quería ganar, quería empatarme, los dos estábamos como así tensos porque yo quería que era en primer lugar y sabía que si empataba quedaba en primero. Mi rival quería tablas, le ofrecí tablas y ya al final tuvo miedo y me aceptó. El ajedrez es una actividad muy positiva para los muchachos por muchas cuestiones, tanto simplemente como una disciplina deportiva, te va dando una manera de pensar diferente, más analítica. Muchas veces los muchachos van por lo primero que se les ocurre y en el ajedrez empiezas a darte cuenta que la primera jugada que se te ocurre no es buena. Te va formando una modalidad de pensamiento más analítica, ver consecuencias antes de actuar, entonces eso es un gran regalo para los muchachos que empiezan a entrar a esta disciplina. Entonces, qué bueno que OpenS se ha dedicado a hacer un evento de estas características. Estamos en el salón lleno y hasta tuvimos que meter mesas adicionales porque estábamos saturados de gente, casi 200 jugadores. Aparte, el otro punto que siempre me da mucho gusto es un homenaje al profesor Jaime Peña, fue maestro mío, maestro de muchísima gente que está aquí. Qué bueno que se le hace un homenaje también por la labor que ha hecho durante tantos años en pro del ajedrez en nuestro estado y en el país. Bueno, el ajedrez les ayuda mucho a realizar y tener habilidades conocitivas, como por ejemplo, atención, concentración, comprensión y reflexión. Existen como 150 habilidades conocitivas o inteligencias y les va a ayudar mucho, no nomás para el ajedrez, sino fuera del ajedrez, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela. Y campeón de nuestra primera Copa Open, en honor del profesor, vamos a entregárselo a Yaudiel Ortega Vázquez. Mi nombre es Yaudiel Ortega, quedé en primer lugar en la categoría Elite de Saltillo, Coahuila. Muchas gracias, un torneo de primera categoría y nos veremos en el siguiente que organizo. Gracias Open. Gracias Open. Gracias Open, Águilas Prepa 9. Soy de la Prepa 9, Águilas. Gracias. 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 Gracias.